...lector de Secretaría de Cultura, si quieren acercarse y decir unas palabras para Alberto, que es tan importante para él. Hola. Bueno, breves, porque todo lo que vinimos a ver era justamente ver la obra de Alberto, y además la oportunidad que tenemos de verlo a él pintar, porque hay muchas posibilidades de que uno vea justamente el contacto que hay justamente con el artista y cuando va realizando sobra, con lo cual me parece que es una oportunidad que tenemos pocos y por eso no podíamos decir de dónde está presente, en mi caso personal, en el caso de mi edición, nos parece importante. Por favor, silencio. Silencio. De la municipalidad tratamos de apoyar todo tipo de eventos, en este caso de particulares, como es en este centro cultural, me parece que es buena la actividad que hacen hoy en el verano, pero también me parece más importante que sea en el invierno. Mar del Plata necesita mucho de la gestión cultural, me parece que lo que estamos tratando, con los elementos que hay y aportando otro, es que Mar del Plata vuelve a ocupar un rol trascendental en el tema de la cultura. Me parece que se han hecho cosas importantes en la actual gestión cultural, pero seguramente en el año 2011 vamos a trabajar más y me parece que la muestra del orto, me parece que va en ese camino. Pero por otro lado, me parece lo importante es el ejemplo que él significa para todos nosotros, que a veces nos quejamos por alguna situación y sin embargo él no solamente nos demuestra que se puede basar en lo elemental, sino que él es un pintor, por lo cual él también, desde sus posibilidades, puede estar en lo trascendental. Me parece que eso es más importante. Bueno, nada más y lo dijo Mauricio. Bueno, en primer lugar, dejarles un saludo al señor Intendente Municipal, el colaborador público Gustavo Pucci, que en verdad quería venir, pero fue para ver realmente imposible. Y decirles que, bueno, que como el sector hemos trabajado mucho durante estos últimos años, lo vamos a trabajar más, lo vamos a tratar de arreglar los esfuerzos, todavía que decimos algunas cosas o muchas, todavía que la nota es importante para hacer. Y en ese sentido, quiero destacar que como gestión nos importa mucho el concepto de la integración a través del arte. Uno sabe que piensa en el concepto de integración, piensa en situaciones de vulnerabilidad, de pobreza, pero también hay que entender las cuestiones de la integración. Y lo que quiero señalar, porque uno ve los cuadros y uno puede llegar, y es lo importante, Alberto ha desarrollado una gran técnica. Porque sin técnica y sin disciplina para el trabajo, eso no se puede hacer. Ninguno de los cuadros se puede realizar. Y eso me parece lo destacable. Y en ese sentido, entendemos que Alberto es un artista. ¿Sí? Y lo felicitamos por artista. Porque ha tenido constancia, tiene disciplina, ha adquirido una técnica, le ha buscado muchísimo talento, muchísima organización y muchísima capacidad. Así que en ese sentido, las felicitaciones de todos nosotros desde hace rato y les quiero un nuevo aplauso para él. Gracias. 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 Bueno, en este momento, entonces, voy a hacer una entrega de un reconocimiento para Alberto. Con motivo de presentarse la primer muestra del año, luego de inaugurar el Centro Cultural Cultural de Todos en Arte Café Que Muel, el pasado 11 de diciembre, cuando fue durante la noche de los museos Mar del Tata 2010, Cultura de Todos me entrega al señor Alberto Álvarez, artista plástico, pintor con la boca, miembro de la Asociación Pintores con Boca a Pie, un reconocimiento por su labor artística. Destacando que es esta una de las tantas exposiciones que viene presentando desde el año 1976, cuando comenzó a exponer sus creaciones en los festivales individuales y colegios. Bienvenido, Alberto. Gracias. 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 Gracias.